Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno gente, estamos en la Stingner Fest y eso lo desploraremos. Así que vamos con Winter Survival. Ya estamos aquí en la pantalla del título, vamos a ver si podemos usar un poquito. Mira, vamos por en castellano. Si, bien, bien, en hidrográfico. De calidad alto. Si, que nada. A ver si lo podemos poner. Vamos en equilibrado. Un espadero interminable, venga. Estás seguro que la primera vez que juegas no... Empieza, ah, déjate de tutorial. Vamos a la aventura. La aventura, la aventura. ¿Qué ha pasado? No puedo elegir lo otro. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo estuvo el tiempo? Con lo claro que se ve bien, hombre. No lo sé. 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 Es una respiratoria recurrente alto. vaya ¿qué se puede jugar con mando? esto queda un poquito así pero un poco raro algunas cosillas vamos a jugar con el teclado a lo mejor es una cosa complicada un pequeño cofre inventario un paro de madera tirado un cuchillo de soya venga uy, como está la cosa, ¿no? ¿qué se supone que es esto? no, no, no utilidad podemos recolectar cosillas bien no podemos atacar ni nada esto queda un poco regular entender que esto es la demo pero pero está regular voy a tratar para que te indique lo que puedes pedir lo que no durmiendo en la naturaleza piedras hasta el tío que se muere ahora que me fijo y no puedo hacer el inventario lo que has echado tomatelo no lo acabo de entender lo he tirado en vez de beberselo no es muy listo la verdad pero ¿qué hago? ¿no puedo llenar aquí o algo o qué? ¿no? ¿no puedo llenar? pues me estoy quedando un poquito en ascuas a ver si podemos volver a casa y hacernos un poquito más pues ha muerto vale curioso cuando menos no sé creo que todavía está un poquito un poquito así aún hay cosas que están un poco extrañas y sobre todo el tema que tú empiezas a jugar y no te enteras yo por lo menos no me he enterado prácticamente de nada me ha parecido todo bastante bastante confuso quizá cuando termine de salir lo ponen un poco más pues se le puede ser un tío y bueno gente con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo así que como decimos siempre espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos y nos vemos y nos vemos